Mirindajo, fue el seudónimo de un fakir de origen holandés nacido el 6 de agosto de 1912, con el nombre de Arnold Gerrit Henske. Su fama que llegó a ser mundial se debía a la aparente invulnerabilidad de su cuerpo, y a cómo era capaz de atravesar su cuerpo con toda clase de objetos sin sufrir daños de importancia. Gracias por ver el video. La propia comunidad médica quedaba estupefacta por sus proezas que en más de una ocasión se etiquetaron de montajes. Sin embargo nunca se pudo probar que hubiera truco de por medio. Nacido en Rotterdam, Mirindajo era una persona de éxito que dejó su trabajo en una empresa de diseño de su propiedad, para atender las llamadas de su interior. Y es que Mirindafirmaba tener sueños y experiencias paranormales, que le llevaron con 33 años a abandonar su vida pasada, y viajar hasta Amsterdam, donde empezó a ganar dinero en clubs dejándose clavar objetos punzantes en el cuerpo, tragando cristal y cuchillas de afeitar. Música 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 Lo que realizaba Mirindajo no eran trucos sencillos como las de algunos ilusionistas y faquires que solo se atraviesan la piel o zonas menos comprometidas con la vida en el cuerpo. Dajo deslizaba la hoja de las espadas de lado a lado, pasando por intestinos, riñones y pulmones. En algunas ocasiones, la punta del florete atravesó su corazón, sus riñones, sus intestinos y también el hígado. Salvo por un copioso sudor, no mostraba señal alguna de dolor o abatimiento, y cuando el arma le era retirada del cuerpo, ni siquiera sangraba. Dajo incluso declaraba haber recibido dos balazos en la cabeza, habiendo sobrevivido a ambos. Música 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 El 11 de mayo de 1948, las voces que habían en su cabeza le indicaron que debía tragarse una aguja de acero, la aguja tuvo que ser extraída quirúrgicamente el 13 de mayo. Diez días después entró en un supuesto estado de trance del que nunca salió, se dictaminó su muerte como consecuencia de una perforación en la horta. Tanto su asistente como el cirujano que le operó negaron el resultado de la autopsia, su muerte fue la última prueba de que no había truco alguno en sus actuaciones. Música 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 Música